Bienvenidos a Hola Hallyu, tu programa de cultura coreana y el día de hoy estamos en Salchipop porque tenemos un evento súper súper especial hoy vamos a estar celebrando el lanzamiento de este programa y además vamos a estar celebrando Chusok que es una de las festividades más importantes de Corea del Sur. ¿Me acompañan? Salchipop es un local que se encuentra en pleno corazón de Palermo y se especializa en street food como pueden ver acá lo que hacen principalmente son hot dogs pero también tienen otro tipo de variedad de comida que pueden encontrar y además pueden llevarse un rico café coreano comer helado tradicional y también algunos snacks que se pueden llevar a su casa y acá estamos haciendo la tarde Hallyu que es el evento en el que vamos a presentar el programa y además vamos a estar con muchos fans de la cultura coreana vamos a tener música juegos sorteos y muchas cosas más bueno ya escaneamos el menú acá en Salchipop y lo que vamos a hacer es vamos a chusmear qué es lo que nos ofrecen hoy la especialidad de Salchipop es el hot dogs que es lo que nosotros conocemos como pancho también entonces vamos a ver qué es lo que podemos comer pero además también tenemos la opción de comer por ejemplo papasitas podemos tener por ejemplo sticks de pollo así que y hay un poquito de todo también hay langostinos vamos a ver qué es lo que comemos hoy en todos los eventos a los que vamos relacionados al kpop y a la cultura coreana siempre vamos a encontrar algún stand de material fan made como pueden ver acá estamos en el stand de vida sticker que nos acompaña en tarde Hallyu vida stickers se especializa en hacer diseños originales como pueden ver acá en los stickers suelen tener diseños hechos a mano por palu que es la persona que está encargada de este stand también vamos a encontrar ahora que recientemente se fueron incorporando algunas cositas como también remeras bolsitos unos señaladores que están buenísimos porque son de las eras de BTS tanto solistas como grupales entonces esto es algunas de las cosas que vas a poder encontrar en muchos eventos relacionados de la cultura pop la cultura coreana y me parece que está buenísimo también mostrarlo porque suele ser uno de los lugares más importantes donde la gente viene a llevarse sus cositas favoritas porque por ejemplo en algún momento no conseguíamos sacar las cosas originales entonces muchos stores se pusieron a vender algunas cosas que están hechas enteramente a mano diseñadas como acá por ejemplo y un dato de color como pueden ver acá tenemos un set Hallyu que son stickers hechos específicamente para este evento relacionados a la cultura coreana como por ejemplo un soju un hanbok un hatogu y la bandera de corea como descubriste la cultura coreana como muchas personas honestamente la conocí por medio de BTS la cultura coreana la conocí cuando tenía casi 17 años en el secundario cuando por primera vez vi Super Junior empecé a ver vídeos en internet de que de girl groups me gustó bastante Blackbeam pero cuando empecé a escuchar BTS siento que me enamoré y eso fue el paso a todo la cultura coreana un viaje de ida solo quería conocer sus nombres y bueno pues acá estamos años después con toda la cultura integrada a través de ver series en Netflix empecé a ver KDramas en Netflix y después empecé a ver la parte de literatura un poco de música y series películas eventos fui también al centro cultural coreano también en ese momento entonces nada ahí es fue cuando empecé a ver la cultura yo empecé a mirar en internet a las publicaciones del centro cultural me empecé a involucrar así paulativamente cubriendo casi todos los aspectos de la cultura en mi novia había leído un artículo de billboard si no me equivoco de Rolling Stone que hablaba sobre O.M. y fue la primera canción de BTS que escuché prácticamente me gusta todo me gusta la gastronomía me gusta la literatura la gastronomía el cine ayer estuve hablando con mi mamá porque terminamos kinderland y estábamos a distancia ella está en Venezuela y es algo que también los lunes aquel año nuestro me encanta siempre recomiendo Business Proposal siento que es una buena dosis de comedia y que está bueno para ingresar al mundo de los KDramas y ahora soy re fan de BTS grupo grupo no me gusta el grupo pero amo SHINee me gusta mucho SHINee y estaba 4mini Big Bang era como la primera ola coreana que empezó a conocerse y desde ahí bueno ya empezó BTS bueno todo lo que conocemos ahora pero en ese momento era como nuevo una de las tantas cosas que me llamó mucho la atención y es la razón por la cual tengo muchos intentos realmente de estudiar el idioma y además es el hecho de los diversos significados que tienen para un montón de cosas a lo largo de la vida la observación que tiene la cultura para lo que es la vida en general lo puedes ver en absolutamente todo tanto en las películas como en la música me parece algo hermoso y honestamente es una de las tantas cosas que me tiene obsesionada desde el día uno bueno acá estamos entonces con Juan uno de los socios de Salchipop Juan gracias por recibirnos te voy a preguntar primero y principal cómo nace la idea de Salchipop cómo surge el local bueno mira primero bienvenida gracias la verdad que es un placer para nosotros que estés con nosotros esta idea nace de haber recorrido en algún momento Corea y cuando descubrimos este producto que es como muy habitual allá encontrarte con la propuesta del distinto jato lo hacen un poquito más sencillo porque básicamente en Corea te venden con la salchicha y queso claro y nosotros al habernos enamorado del gusto y demás hicimos traer esa idea pero para Buenos Aires para Palermo específicamente bueno Salchipop hoy en día también no solamente funciona como restaurante sino también es un lugar donde se hacen muchos eventos relacionados a la cultura pop que es contarnos un poquito de eso también si es cierto nosotros respiramos kpop nuestra esencia lo que nos gusta es el kpop entonces acá vas a escuchar música ambiental kpop pasa no solo intentamos traer la gastronomía coreana sino también un poco un poco su cultura y es cierto hay muchos eventos relacionados con la cultura de Corea claro pasa mucho por ejemplo que los fans stores o las tiendas que hacen eventos relacionados por ejemplo al cumpleaños de algún artista suelen hacer eventos acá los hacen por turnos también y vienen y hay mucha movida también de temática digamos de kpop eso también venía con la idea del local o nació después viendo más o menos como era el formato de cómo se manejaban acá mira nosotros cuando arrancamos no teníamos esa idea puntual pero a la semana nos comenzaron a contactar distintos movimientos de fans y demás y bueno y ahí arrancamos ya el primer mes desde marzo del año 2023 estamos aquí finales de marzo de 2023 y fue así como diría el chavo sin querer queriendo claro en serio y realmente nos llena de alegría porque hay días que tenemos tres cuatro eventos y se respira mucho el kpop claro eso está buenísimo también y el hecho de que le den un espacio a los fans también porque no existen muchos lugares que lo puedan hacer conocemos muchos lugares acá en buenos aires que tienen espacio para comida comida coreana y todo eso pero no una propuesta como lo tiene salchipop principalmente además deja todo hay muchas otras cosas también que podemos probar acá como cuáles si tenés algunas propuestas por ejemplo la vez de nuestra digamos es el coi helado digo vedette en realidad como un postre que lo elaboramos todo el helado lo hacemos acá el waffle que sería como el cucurucho pero en forma de coi o pescado todo lo hacemos aquí y es una de las propuestas que ha caído muy bien y de hecho dentro de muy poquito vamos a me parece tener todo un sector exclusivo para despachar los helados coi y además otra propuesta de picada de hatogu y bueno tenemos las bebidas coreanas que son importadas soju bueno hay distintos jugos que también ofrecemos como una propuesta de la casa bueno buenísimo eso también y como decías además de las bebidas coreanas y todo eso también uno puede pasar por acá y llevarse snacks llevarse cositas para la casa también no si por supuesto tenemos esa opción por supuesto tenemos todo lo que nosotros podamos traer tipo market mini market lo ofrecemos también como para que no sólo les gusten o disfruten de la comida aquí sino también para llevarse algún regalito que siempre es bueno caer bien con un producto que no hay mucho hay algunos puntos de venta en la ciudad pero en palermo por lo menos creo que somos por ahora los únicos que ofrecemos estos productos por acá no lo vimos en absoluto así que la juan gracias por recibirnos y gracias por prestarnos el espacio también para presentar hola hallu le vamos a recomendar a todo el mundo que se vengan para acá para comer un rico jato y también para llevarse algunos snacks coreanos un socio para disfrutar en casa muchas gracias vamos hola hallu Y estamos hablando mucho de Chuseok, pero ¿qué es exactamente? Chuseok es una de las celebraciones más importantes de Corea del Sur, donde tiene lugar la fiesta de la cosecha, traducida como acción de gracias. Según las creencias coreanas, los ancestros eran quienes se ocupaban de velar por el bien de la familia y por tanto, eran los responsables de los buenos o malos resultados de la cosecha. Por eso, en esta fiesta de otoño se dan las gracias por la cosecha a los difuntos de la familia. La traducción literal de Chuseok es tarde de otoño. Chu es otoño, Sok tarde. Pero generalmente se traduce como acción de gracias o fiesta de la cosecha. Chuseok se celebra el día en el que se ve la luna llena más grande del año, el decimoquinto día del octavo mes del calendario lunar. Normalmente coincide a finales de septiembre a principios de octubre. Este año es del 28 al 30 de septiembre. Normalmente se celebra un día, se descansa el día anterior y posterior, por lo que la celebración dura tres días. Se considera feriado nacional, uno de los pocos que tiene el país. El día de Chu Sok, por la mañana temprano, la familia se reúne para realizar el Chari, un ritual religioso en honor a sus antepasados. Todos los miembros llevan ropa nueva, y este ritual se realiza dos veces al año, durante el Song Lal y el Chuseok. La comida principal es el arroz de la nueva cosecha, que acompaña el licor tradicional y los pastelitos de arroz Song Pyeong. Después, los miembros de la familia se juntan todos alrededor de una mesa para disfrutar de los platos preparados. Luego del Chari, la familia va a hacer una visita a las tumbas de los antepasados, que se conoce como Song Myeong. Se trata de una antigua costumbre que se sigue llevando en la actualidad, como respeto a los ancestros. Los descendientes cortan las malas hierbas que crecen junto a las tumbas y realizan una sencilla ceremonia en su honor. Como es una celebración de la cosecha y la abundancia, los coreanos pasan estas épocas festivas realizando varios juegos y actividades tradicionales, como el Salmung-Nori, que es una orquesta de percusión, Talchum, que es un baile de máscaras, y Gang Gang-Sulé, que es un baile de mujeres en círculo. ¿Qué te parece esto? ¿Conocías todas estas actividades? Y llegó el momento, Nola Jalio, de hablar de recomendaciones de cine y series. Y esta vez te voy a recomendar una película. Se llama Dream o un sueño como figura en Netflix. Y es una de esas películas que definitivamente la vas a disfrutar mucho. Son apenas casi cerca de dos horas que vas a poder ver desde la comodidad de tu casa para, no sé, disfrutar el fin de semana o lo que quieras. Esta película tiene una particularidad, que es que habla de algunos personajes que son sumamente interesantes y además también habla mucho sobre salud mental y la importancia de cuidar esa salud mental. Para empezar, tenemos a un futbolista del nombre Yun Hongdae, que es interpretado por Park Seo-Joon. Este futbolista trabaja en uno de los equipos más importantes de Corea del Sur, pero un día, de la nada, tiene un pequeño intercado, del que no vamos a hablar ahora. Pero con este intercado resulta que la gente, digamos, los agentes de prensa y la gente que está relacionada con eso, lo obligan a tomarse un tiempo, a reflexionar y hacer otra cosa como para poder limpiar su imagen. Deciden mandarlo a ser director técnico de un equipo de fútbol pequeño, independiente, digamos. Este equipo de fútbol es bastante particular porque está conformado por personas que son homeless o sin techo y están preparándose para participar en un mundial, justamente, de equipos de personas sin techo que se va a llevar a cabo en Europa. Este equipo claramente no tiene las mejores cualidades para participar en este mundial, pero el personaje de Park Seo Joon se va a encargar de ser la persona que los prepare y los lleve a participar de este mundial. Por otro lado, tenemos otro personaje que es el de Lee Soo Min, que está interpretado por IU, y ella es una chica que trabaja como documentarista. Su plan, su idea es lograr documentar este equipo de fútbol y todas sus hazañas que tienen que hacer para poder llegar a este mundial. Y juntos, entre los personajes de Park Seo Joon y IU, van a trabajar en una especie de amor y odio, en una relación de amor y odio, que van a tener que lidiar con el paso del tiempo para poder lograr ambos su cometido. ¿Por qué les recomiendo mirar un sueño? Esta película, además de tener momentos graciosos y momentos de comedia, tiene momentos de reflexión en los que se habla mucho sobre cómo está la sociedad surcoreana a día de hoy, la importancia que le da la gente a las personas que viven en situación de calle, y también la importancia que le dan a las personas con problemas mentales. Más allá de que toca algunos temas que son delicados, también tiene momentos en los que se ríe de estas situaciones, en los que tienen algunos giros de comedia, algunos giros en la trama que son muy interesantes, y lo importante es que no fuerza una relación romántica entre las personas, lo cual valoramos muchísimo porque estamos muy acostumbrados a ver estas comedias románticas. Y además, momento, mi país, mi país, hay una gran participación de la bandera argentina en el mundial de fútbol de los sin techo, así que definitivamente van a tener que estar mirando porque incluso el equipo de Corea del Sur se va a enfrentar al de Argentina. Y un dato no menor, también podemos hablar de que Park So-Joon, ahora, en caso de que no lo conozcas, participó en Parasite, y próximamente va a estar participando en la película The Marvels. Y si a IU no la conocen, IU es una de las cantantes más importantes de Corea, es cantante, es actriz, y también próximamente la vamos a poder ver en los cines de Buenos Aires y de todo el país, porque van a estar pasando uno de sus recitales el 28 y el 30 de septiembre, así que presten atención para conseguir las entradas. Y ahora, en materia de series, quiero hablarles de una serie que estuve viendo hasta hace muy poquito, se llama Kindeland, y la pueden encontrar en Netflix. Tiene solamente 16 episodios, y se centra principalmente en una comedia romántica que viene como una especie de Enemies to Lovers, o de personas que se caen mal a personas que se terminan queriendo. Y también apela muchísimo al corazón de quienes somos fans del K-Pop en la segunda generación, específicamente, porque los personajes principales son Yuno, de 2PM, y Yuna, de Girls' Generation. Así que, con esta premisa de personajes en los que se van a encontrar, se van a caer mal, y después van a pasar a quererse, tenemos esta hermosa serie, que además tiene otro cliché, digamos. Es una serie que está basada en muchos clichés, pero están bien logrados. Esta serie tiene como personajes a Yuno, que es el heredero del dueño de una cadena de hoteles súper importante de Corea del Sur, que es la cadena de hoteles King. Y, por otro lado, tenemos a Yuna, el personaje de Yuna, que viene de una familia que es muy humilde, es una chica que tiene muchos sueños, y su sueño principal es poder trabajar en el hotel King. Obviamente, en esta situación, digamos, socioeconómica de Corea, tenemos una situación en la que la gente, obviamente, si no te ve con algunos estudios o con alguna preparación académica, es muy probable que no consigas ese trabajo. Pero Yuna, a pesar de todo, va a poder hacerlo. Y va a llegar a trabajar en el hotel donde quiere trabajar, precisamente, y ahí es donde se va a encontrar por primera vez con el personaje de Yuno. Obviamente, como todo no puede ser color de rosa, el personaje de Yuno también va a tener algunos momentos trágicos en su familia y, obviamente, sus problemas personales que van a generar, obviamente, una enemistad entre él y su hermana, que son las personas que se están peleando por tener, digamos, quedarse con el hotel. Pero también vamos a tener algunos momentos de comedia, algunos momentos graciosos, algunos momentos de un encontronazo entre personajes y estos se dan desde los primeros episodios, así que definitivamente vamos a tener mucha acción y mucha risa desde que empieza la serie. Algo para destacar, obviamente, ya que hablamos de los personajes, es el nombre del personaje de Yuna, que es Jung Sarang, que, en cierto modo, es como un juego de palabras de lo que sería, digamos, en coreano, mi amor. ¿Cómo se dice? Mi amor en coreano. Así que el nombre de ella tiene este doble sentido también que me parece súper tierno y que vale la pena destacar. ¿Y por qué les recomiendo esta serie? Principalmente, a mí me gustó mucho que, a pesar de que es una historia que está llena de clichés, esté bien logrado, esté bien llevado a cabo, digamos, en el lapso de estos 16 episodios. Y también me parece que con todas las cosas que venimos viendo también en Netflix, principalmente algunas, por ejemplo, yo, en mi caso, veo muchas series policiales y ese tipo de cosas y sentí que King The Land era como ese toque fresco que necesitaba para poder seguir viendo otras cosas. Y además, es de esas series que te dejan sintiéndote como con un abrazo al corazón porque, precisamente, es un romance súper tierno. Nuevamente, estamos en Café Seúl, como pueden ver, porque nos quedaron muchísimas recomendaciones para hacerles en materia de comida coreana. Vamos a entrar nuevamente para degustar nuevos platos. ¿Me acompañan? Bueno, ya estamos en Café Seúl y ahora lo que pedimos hoy, porque tenemos detrás de cámara a los productores y, por supuesto, vamos a comer todos. La semana pasada hablamos del bulgogi de Café Seúl. Hoy vamos a probar pollo gochu y tofu marinado. Dos cosas que para mí son excelentes, son de lo más rico que hay en el menú de Café Seúl. Así que, ahora vamos a ver qué tal está y cuál es la aprobación o desaprobación de nuestros productores. Por supuesto, en Café Seúl, con nuestra comida, necesitamos una bebida. Hoy yo estoy para algo tranqui, pero también podés encontrar bebidas específicamente coreanas. Así que, las podemos ir a ver. ¿Me acompañan? Acá tenemos Soju. Voy a llevar esto también para mostrarles. Estos son Sojus. Soju es la bebida tradicional de Corea y, obviamente, tenemos acá la versión tradicional y acá la versión de Durazno. Si alguna vez probaron en Soju sabrán que tiene un gusto súper, súper rico, pero es una bebida alcohólica, así que hay que tenerla con mucho cuidado. Cuando te pedís un Soju, te van a traer un shot, un vasito chiquito y la idea es que te sirvas uno y lo tomes de una. Bueno, llegó la comida y ahora para mostrarles lo que vamos a comer primero y principal, como siempre, como cualquier comida coreana, tenemos Banchan y este Banchan es el kimchi que pueden conseguir también en Café Seúl que viene en frasco y lo pueden comprar acá, se lo pueden llevar a su casa, lo pueden comer en su casa, pueden intentar alguna comida coreana si quieren y lo pueden acompañar con un kimchi riquísimo. Y ahora, los platos. Acá tenemos el plato de tofu, que es un tofu salteado, marinado, que está buenísimo, obviamente, todo acompañado con huevo. Y acá tenemos el plato de pollo gochu, que es un pollo un poquito picante, pero no demasiado picante, así que es apto para cualquier persona que tenga ganas de probar algún plato con un poquito de picante, nada más. Obviamente, antes de comer lo vamos a mezclar todo. Tenemos las verduritas salteadas, tenemos el tofu marinado que es muy rico. Hay mucha gente que no tiene ganas de comer tofu porque no están acostumbrados a que el tofu esté bien cocinado, pero acá en Café Seúl es súper rico y una vez que lo tenemos mezcladito lo vamos a comer. Lo mismo hacemos con el otro plato, con el plato de pollo gochu. Los dos tienen que estar bien mezclados para poder tener todos los gustos juntos. Acá en Café Seúl lo que pueden conseguir además de soju es kombucha. La kombucha que es apta para veganos, no tiene conservantes sino está paustilizada, por ende si sos integrante de lactosa lo que es tomar igual. Sirve para desintoxicante, antioxidante y digestivo. Es una bebida acética muy común, es una bebida fermentada y está hecha a base de té. En este caso pedimos la que es de ananá y menta. Vamos a ver qué tal está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!